Cars es una franquicia excelente, que le gusta básicamente a todo el mundo, y además tiene las dos mejores cosas que Pixar tiene para ofrecer, un trasfondo lleno de implicaciones perturbadoras del que nunca se habla en la película, y un montón de personajes sin papá, o, como mínimo, con problemas relacionales. Así que, para hoy, decidí hablar de la opción que nos causa menos preocupación sobre las relaciones familiares de los guionistas, en un video muy especial. Muy especial no solamente porque me lo llevan pidiendo meses, y yo llevo esa misma cantidad de tiempo apachurrándome el cerebro para dar una respuesta satisfactoria, sino porque llegamos a dicha respuesta satisfactoria respondiendo a la vez un montón de inconsistencias, como por qué hay aceras en todas partes, y qué hacía el carrito de la primera película con un colchón encima, entre muchas otras que podemos ver. Pero, antes de empezar a hablar de buses escolares y el daño que le hace la teoría Pixar a la humanidad, dejando de lado que obviamente Pixar jamás pensó en ninguna de estas cosas y solamente querían hacer una película de carritos que hablan, tenemos un mensaje de nuestro dineroso patrocinador del día de hoy. El día de hoy nos está patrocinando One X, una estúpida y sensual empresa que viene siendo una de las mayores casas de juegos del mundo, siendo también socio oficial del FC Barcelona, Navi, La Liga y otros equipos de fútbol. One X es completamente legal en Latinoamérica, y te permite apostar a tus equipos y ligas favoritas. Ahora están ofreciendo un bono de entrada de hasta 100 dólares, que puedes recibir usando el código promocional especial que encontrarás abajo. Así que, te invito a que vayas al enlace debajo del video, pruebes la página a ver si te gusta y no olvides jugar responsablemente, en especial en estos tiempos. El tema de hoy es un misterio que lleva rondando la internet desde que salió la primera película de Cars, porque es una pregunta inevitable después de ver los incontables paralelos de ese mundo con el nuestro. Sería fácil decir que es solamente un mundo paralelo en donde hay carritos en vez de humanos, pero hay un montón de cosas que no señalan la presencia previa de humanos allí. Por cierto, hablé brevemente de este tema en mi anterior video sobre Cars, pero allí apenas llegué a rozar la superficie de todo lo que implica la humanidad en Cars, por lo que creo que este video hacía bastante falta. Lo primero que haremos es hablar de las obvias inconsistencias que vemos en las películas. Para empezar, su arquitectura es claramente humana. Aunque muchas de las construcciones han sido adaptadas para autos, con puertas más grandes, no fueron construidas para autos, por lo que aún hay construcciones demasiado pequeñas para que un auto las aproveche bien, y hasta hay aceras en todos lados. Aunque podríamos decir que son para separar los caminos de las construcciones, o que las usan vehículos pequeños como scooters o mopeds, o hasta que son para que duerman los autitos sin hogar, estos son argumentos muy poco convincentes. Una acera está ahí para su uso por parte de personas que no usan autos, y en un mundo de autos no tendría casi utilidad. Y si fuesen una vía alterna para vehículos pequeños, serían una vía alterna para vehículos pequeños, no una acera. Aparte, los autos aún tienen espejos, puertas, ventanas y manijas, que solo serían necesarias si antes hubiesen existido los humanos. Y en esa categoría también entran la escalera tamaño humano que lleva rojo, el camión de bomberos de radiador Springs, y la señorita Freeder, de Cars 3, que es un bus escolar con el tamaño perfecto para llevar humanos y no autos. También está el hecho de que en Cars se hablan lenguajes exclusivamente humanos, como inglés, japonés o italiano, y se ha hecho bastante claro que las películas transcurren en un planeta Tierra idéntico al nuestro. Incluso, vemos que usan el abecedario latino para escribir, que no tendría sentido si es un mundo de carros. Un lenguaje escrito desarrollado por autos tendría que ser un sistema de glifos a base de marcas de neumáticos o algo así, algo que realmente pudiesen escribir. Por estas, y muchas más inconsistencias pequeñas que se pueden ver a lo largo de las películas, era lógico que muchas personas empezaran a sacar teorías locas para explicar este extraño universo. Y entre todas las teorías locas del internet, hay una sola que siempre es mencionada. Y parece que siempre gana solo por popularidad. La teoría Pixar. La teoría Pixar es la idea de que todas las películas de Pixar están conectadas entre sí, y fue postulada por John Negroni por allá en el 2013. Obviamente es una idea muy interesante, y la teoría completa es un largo y admirable escrito que conecta cerca de 20 películas entre sí. Pero algo que tengo que confesar, es que llevo meses posponiendo hablar de esta teoría. Porque, bueno, no tiene mucho sentido, y tiene más agujeros que la trama de Science, esa película de Aliens por M. Night Shyamala Maddingdong. Esto no es algo nuevo. En su página, John Negroni dice que el truco es no tomarse la teoría muy en serio. Así que, hasta él sabe que no se mantiene en pie cuando empiezas a examinar su lógica. Y sí, sé que esa teoría es extremadamente importante porque impulsó al mainstream la escena de las teorías locas en películas de todo tipo, de la cual hago parte. Y también sé que es tan popular que decir esto seguramente me ganará algo de hate. Pero, antes de que bajes a los comentarios a advertirme que lo que digo es herejía, escucha qué dice la teoría Pixar, desde su página oficial, sobre lo que ocurre antes de las películas de Cars. Como le explica John Negroni, esta parte de la teoría va así. La inteligencia artificial creada por Síndrome para el Omnidroide, en Los Increíbles, crea By and Large, la megacorporación que con el tiempo se expande y cumple el propósito de la inteligencia artificial, tomando el control del mundo. Al mismo tiempo, los animales inteligentes que vemos en Ratatouille, buscando a Nemo y Op, muestran una progresión en sus niveles de inteligencia, se empiezan a organizar y se empiezan a ver tensiones entre los humanos y estos animales super evolucionados. Entonces, crece ese aumento en polución de parte de By and Large y la humanidad, los animales se levantan y atacan a los humanos, para detener su destrucción del planeta. Algo que me pareció bastante gracioso es que Negroni agrupa a las máquinas, los juguetes y los objetos inanimados en una sola categoría, a pesar de que no hay indicación de que trabajen juntos o tengan metas similares en ningún momento. Ah, y objetos comunes tienen cierto grado de conciencia o pueden ser considerados vivos, gracias a la tecnología punto cero de Síndrome. Aquí tengo que aclarar que este punto en específico cambia. En algunas publicaciones, la energía mágica es distinta y viene de los humanos mismos, gracias a sus emociones, y en otras publicaciones los humanos son la fuente de la misma energía punto cero. Sí, la teoría Pixar tiene mucho sentido, como puedes ver. Al final, las máquinas salvan a los humanos, pero en el proceso destruyen la mayoría de la vida silvestre en el planeta, y la Tierra ya no puede sostener vida. Por lo que, según Negroni, los humanos son enviados al espacio a bordo del axioma, en un intento por salvar a la raza humana. Y mientras los humanos están en el espacio, las máquinas se quedan atrás, y aquí es donde entra Kars. Se supone que aquí no hay animales ni humanos porque todos se fueron, o se murieron en el caso de los animales, y lo que queda es el mundo después de la catástrofe climática, con las máquinas poblando el planeta ahora y continuando la civilización. Como te habrás dado cuenta, todo esto está apenas un pasito encima de una fanfiction exagerada. Dejando de lado que la energía punto cero es un concepto real en la mecánica cuántica, y aunque sea una propiedad interesante definitivamente no hace que objetos inanimados cobren vida, simplemente hay muchas cosas que esta teoría ignora. El mundo en Kars no es un mundo después de una catástrofe climática que hace que los humanos abandonen la tierra. Sí, hay señales obvias de contaminación, pero en las tres películas vemos muchísimos entornos naturales en excelente estado, muy alejados del mundo destrozado que los humanos dejan atrás, que, como explicado en Wall-E, tenía un ambiente tan tóxico que ya no podía sostener ningún tipo de vida. Aparte, parece que este men no puso atención en Wall-E porque en la película misma explican que el problema fue el consumismo desenfrenado, y no una guerra en contra de animales parlantes. El caso es que no tiene nada de sentido, por lo que en vez de quedarme aquí media hora explicando lo ilógico que es que vaya en large, ya que la tierra la manequen autos altamente contaminantes después del apocalipsis ambiental de Wall-E, hablaremos de teorías que sí tienen alguna base en la que apoyarse. En la comunidad, más allá de la teoría Pixar, existen dos teorías que suelen ser las que llevan más peso. La primera es que las películas ocurren después de que toda la especie humana se extinguiera, y los autos que quedaron evolucionaron a lo que vemos en Cars. Así que la idea principal es que, de alguna manera, los humanos ya no están, y los autos empezaron a imitar conductas humanas en un intento por preservar su modo de vida. La teoría Pixar juega con este concepto, cosa que también ayudó a que se popularizara. La teoría número 2 va por otro lado. Esta juega con la idea de que los humanos y los autos, de alguna forma, acabaron uniéndose o fusionándose, dando lugar a los autos humanoides que vemos en Cars. Aquí vamos desde la idea de que los humanos subieron sus conciencias a los autos, o que literalmente hay humanos metidos dentro de los autos, como en esta foto, que se popularizó por ser la explicación más perturbadora de esas películas hasta el momento. La forma más popular de esa segunda teoría dicta que lo que acabó con la humanidad fue en realidad una enfermedad, que decimó a las poblaciones humanas y animales del planeta, por lo que los humanos tuvieron que quedarse dentro de sus autos, y eventualmente empezaron a acondicionarlos para poder vivir exclusivamente allí dentro, ya que la vida en el exterior era casi imposible gracias al virus. Entonces, según esto, dentro de cada auto hay un humano con aspecto demacrado que jamás ha visto la luz del sol, y por eso es que los autos tienen pupilas y tantas actitudes humanas, porque son humanos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, por mucho que me gustara la idea de que Cars es un futuro post-catástrofe biológica en el que solo se puede vivir dentro de un auto usando una interfaz neural para conectarte con el mundo exterior, no hay mucho que sostenga la teoría. Son ideas locas solo por ser ideas locas. Y todo esto es por una razón simple. Si somos realistas, ese mundo ni siquiera puede existir. Las películas ocurren en la década de los 2000, y todos los eventos del siglo XX ocurrieron, por lo que sabemos que no estamos en el futuro. No hubo catástrofe climática, ya que vemos un montón de paisajes naturales en perfecto estado, y hay un montón de señales de humanos en todos lados, a pesar de que se supone que no existen. Digo, en Cars 3 el bus escolar menciona la escuela, a pesar de que es un bus para humanos. En Cars 1 está la minivan que lleva un colchón encima. E incluso vemos campos de cultivos, y el protagonista de aviones es un fumigador de cultivos. Eso nos lleva a teorías más locas, como que es un mundo virtual en el que los jugadores son los humanos en el axioma, o algo por el estilo. Pero en mi opinión, la respuesta es mucho más simple, gracias a una teoría publicada por el usuario de Reddit PKThonda, que nos da una respuesta que nadie ha discutido antes. A los humanos no les pasó nada. Según PKThonda, en este universo las autos no perciben a los humanos, aun cuando los humanos hagan todas las cosas que controlan físicamente a los autos. Cuando McQueen está participando en una carrera, lo maneja un humano. Cuando duerme en su trailer, simplemente su humano lo parqueó allí. Y cuando no despiertan y lo llevan a las montañas a entrenar, es por la iniciativa de su conductor. Suena raro, pero es bastante probable que sea algo similar a la película de Lego, donde vemos el mundo a través de las perspectivas de las figuras de Lego, que le atribuyen sus pensamientos e intenciones a las acciones que sus humanos les hacen tomar. Así, en Cars estaríamos viendo todo a través de la perspectiva de los autos, con los autos creyendo que son ellos mismos los que controlan sus acciones. Los autos son conscientes de sus acciones físicas y movimientos, pero las atribuyen a sus propias decisiones y no al hecho de que simplemente son manejados por humanos. Eso explicaría absolutamente todo. El universo de Cars es algo distinto al nuestro, claro, siendo los autos un elemento central en la sociedad, pero con esta teoría no tenemos que inventarnos futuros distópicos o cualquier número de catástrofes apocalípticas. Y, en mi opinión, esa es la respuesta definitiva. Explica casi todo. El bus en Cars 3 menciona la escuela porque los niños van a la escuela. La minivan con el colchón encima simplemente es alguien que se está mudando. Y así con todo. Aparte, la teoría es family friendly, por lo que encajaría con Pixar. Y está bastante creativa, lo que me encanta. Pero notarás que aún le queda algo de tiempo a este video. Pasa que, más allá de cualquier teoría, existe una explicación casi oficial de qué sucedió con los humanos. Casi. En una rueda de prensa para Cars 3, uno de los entrevistadores, Matt Singer, le preguntó al director creativo del universo de Cars, Jay Ward, la mejor pregunta que se le pudo ocurrir ese día. ¿De dónde carajos vienen los autos en Cars? A lo que Ward respondió con su teoría personal, que más tarde sería publicada por Singer en Scream Crush. Si lo piensas, tenemos los inicios de autos autónomos ahora mismo. Está llegando al punto en el que te puedes sentar y el auto se maneja solo. Imagina el futuro cercano cuando los autos sigan poniéndose más inteligentes, y un día solamente dicen... ¿Para qué necesitamos a los humanos? Solo nos hacen más lentos. Deshagámonos de ellos. Pero el auto toma la personalidad de su último conductor. Wow, ahí lo tienes. Ahora, esta no es una explicación oficial. Jay Ward aclaró varias veces que era su teoría personal. Incluso mencionó una teoría alterna, ya que el diseñador de producción hizo un dibujo de un meteorito golpeando la Tierra que acabó con la humanidad. Aún así, es lo más cercano que se tiene una respuesta oficial. Y este video no estaría completo si no la mencionara. Pero decidí dejarlo al final porque la verdad siento que es solo una variación de las otras teorías. Incluso tiene más agujeros que algunas de las que mencioné hoy. Al fin y al cabo, no tenemos una respuesta 100% confirmada. Pero yo me quedo con la teoría de que a los humanos no les pasó nada. Y vemos la película a través de las perspectivas de los autos. Así que, espero que este video te haya gustado. Te cuento que hoy acabamos de sacar nuestro nuevo single con mi banda Polison. Acompañado de su muy dramático video. Te invito a que lo escuches. Los links están en la descripción. Dale like si el video te gustó. Comenta los misterios misterios que te gustaría ver resueltos. Y suscríbete para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.